¿Qué tal? ¿Cómo están? Y arrancamos nuestro resumen deportivo mostrándoles lo que fue la Maratón El Api. Una nueva edición de esta Maratón por la Inclusión en Orcomoye, en la Rotonda, con buen clima, con buena presencia familiar, con buena respuesta para apoyar a esta institución que trabaja, que contiene y que educa a los chicos especiales. Hace una prueba participativa de 3 kilómetros y una competitiva de 8, le dieron el marco a una gran jornada compartida en la ciudad de Llerabuena. Sí, la verdad que ha sido una convocatoria hermosa, mucha gente, mucha alegría, y bueno, Edapi es una institución de educación especial y lo hace junto a la Fundación Vos Igual Yo, que trabaja por la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. Sí, muy contentos con el resultado, cada vez más gente, y se pasa lindo, es un momento de plena inclusión y de disfrute. La familia de Edapi, de nuestros alumnos en particular, siempre nos acompaña y año a año se suman más familias y muchos competidores este año. Así que agradecidísimos porque año a año la convocatoria se va creciendo y eso nos llena el corazón porque es un trabajo de equipo inmenso y nosotras felices de que siempre tenemos buena respuesta. Porque siempre la gente acompaña nuestro lema, este año siempre es la inclusión, y este año vamos con nuestro lema de que incluir es dar la bienvenida, como dicen nuestras remeras, y siempre nos acompañan y siempre hay buena respuesta.